Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a explicar dos ejercicios de polinomios de Taylor. Son ejercicios que fueron tomados en exámenes parciales. Y lo que les quería comentar, que un polinomio de Taylor es una forma de aproximar una función a través de un polinomio. Yo puedo evaluar una función en un determinado valor, conociendo un polinomio desarrollado en un punto cercano a ese valor. En general, el polinomio de Taylor es infinito, y cuando no voy a hacer un polinomio infinito, obviamente, lo voy a truncar en un momento. Entonces lo que queda después de ese truncamiento sería como el resto, el error que cometo al evaluar la función en el polinomio en lugar de la función original. Muchas veces no conozco la forma de la función original, muchas veces es muy complicada y no la puedo evaluar. Entonces este es un método bastante piola para poder encontrar cuánto valdría algo en un determinado punto. Como todos los métodos, este es bastante antiguo y en realidad se usaba, por ejemplo, si yo tenía que calcular, por ejemplo, E a la 3,8, por ahí eso era muy complejo, o raíz de 4,1, si yo no tenía calculadora. Entonces, ¿qué podía hacer? Hacía un desarrollo en Taylor y alrededor del punto más cercano que pudiese encontrar el valor al que estoy calculando. Por ejemplo, si fuese raíz de 4,1, yo raíz de 4 la conozco. Bueno, hago un desarrollo alrededor de la raíz de 4, alrededor del 4, quiero decir. Y después que hago eso, bueno, hago un desarrollo en Taylor, lo trunco, y entonces después voy a tener que hacer potencias, por ejemplo, del 4. Por ejemplo, si lo trunco en 2, al asumo tengo un polinomio cuadrático para evaluar, y no una cosa rara que no tengo ni idea cómo sacarla. Entonces, bueno, eso era antes. Ahora, bueno, me puede servir para expresiones que yo no conozco, o para probar un parcial, por ejemplo, como este. Esto es, bueno, uno en general ve una cosa así y dice que me están dando, no me dan la forma de la función, pero me piden el Taylor. Y me dicen, yo sé que f en 0 vale 1, y que la derivada de x tiene 1 más f de x al cubo. O sea que es como una ecuación, una expresión, donde me dan la derivada en función de la función original, que tampoco conozco. Entonces, antes de entrar en pánico, lo que recuerdo, cuál sería la expresión que tendría que tomar el polinomio de Taylor. Esa expresión va a ser una sumatoria de las derivadas desde el orden 0 hasta el orden 3, por x menos x0 a la n sobre n factorial. Entonces, vamos a ver qué puedo tener o qué puedo calcular directo. f en 0 la puedo calcular directo porque es dato. La derivada en 0 también, porque como lo conozco f en 0, reemplazo acá el 1. Esto lo puedo evaluar. Me faltaría la segunda y la tercera derivada. Entonces, para la segunda y la tercera derivada, lo que van a hacer es ir reemplazando. Por ejemplo, la derivada segunda es derivar la derivada. Entonces, si derivo la derivada, fíjense que es una suma. La derivada del 1 es 0, y la derivada de f al cubo es 3 por f al cuadrado por la derivada de f. Por regla de la cadena. Se baja el exponente, se le resta 1, y después se deriva lo que está acá adentro. Entonces, de esa manera, me quedaría una expresión de este estilo. Que la puedo transformar, conociendo que la derivada es esto, la podría transformar acá. Me puedo quedar acá porque ya la puedo evaluar, como yo quiero la derivada segunda en 0, con reemplazar acá f de 0, y acá también, o acá la que me dio la derivada, que era 2. Por ejemplo, acá reemplazo un 1 y acá un 2. De cualquiera de las dos maneras, me va a dar que la derivada en 0 vale 6. O sea que ya tengo en 0 la función sin derivar en 0. La derivada en 0 y la derivada segunda en 0. Me falta la derivada tercera. Y para eso, voy a sacar la derivada de la derivada segunda. Eso va a ser la derivada tercera. Entonces, fíjense que acá lo que hice fue reemplazar f' por su expresión, que me daban en el enunciado. Hice propiedad distributiva para dejarla como potencias de la f. Entonces, cuando derivo, baja el exponente por f de x por la derivada. Baja el exponente por esto a la cuarta por la derivada. Bueno, y me queda algo así. Entonces, como estas cosas las conozco, reemplazo f en 0, que valía 1, f' en 0, que valía 2. Lo reemplazo acá también. Y con eso llego a este numerote. Entonces, ya tengo la función en 0, en 1, en 2, la derivada tercera. Y lo que voy a hacer es reemplazarlo en esta formulita, que es el desarrollo en Taylor, o en McLaurin porque es en 0, de la función polinómica. Entonces, fíjense que acá f en 0 valía 1, sobre 0 factorial que vale 1. f' en 0, por x, sobre 1 factorial que es 1. O sea, esto era un 2. La derivada segunda, que era un 6, sobre 2 factorial. Y después la derivada tercera, por x al cubo, sobre 3 factorial. Bueno, a ver si acá no me equivoqué. f' acá tendría que ser un 6, ¿no? A ver. Creo que sí. f' bueno, reemplazo, hagan la cuenta, es un numerito nada más. Bueno, acá. Vamos a ver. Acá hay otro ejercicio de polinomio de Taylor. Lo que me piden en este ejercicio es un polinomio de Taylor de grado 2. Y este, digamos, si vamos a entrar en pánico, este es peor que el otro. ¿Por qué? Porque tengo una g que está en función de la f. La f no la conozco, pero también me la dan con una expresión bastante fea. Entonces, lo que hay que hacer acá en este tipo de casos es, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el polinomio de la g. El polinomio de la g es, el polinomio va a ser g en 0, la derivada en 0, la derivada segunda en 0. ¿No? O sea, tengo que encontrar estos numeritos. Entonces, si con la información que me dan, como me dan f en 0, yo puedo tener g en 0. ¿Por qué? ¿Por qué lo reemplazo? Fíjense, acá está. Hago 4 por f en 0, esto es dato, más logaritmo de f en 0, que también es dato. F en 0 vale 1, logaritmo de 1 es 0, esto se va. Me queda 4 por 1, 4. Ya tengo este valor, ya lo tengo, ya sé que vale 4. Ahora tengo que hacer la derivada. Entonces, voy a la función que me dan y la derivo como si conociese quién es la f. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Me queda, fíjense, si yo derivo esto, me queda la derivada de la x más 1 sobre f de x por la derivada de la función que tiene adentro el logaritmo, o sea, por la derivada de esto. Entonces, esto que me va a estar dando, me va a estar dando, que esta f' es lo mismo que esto, entonces acá se me cancelaría, ¿ven? Podría ser ese reemplazo. Bueno, reemplacé acá, hice la cuenta, a ver, vamos un poquito más acá. Entonces me quedaba esto, esto reemplazado en 0 acá, acá, lo hice acá al costadito, me había perdido donde estaba. Es 4 por 1 más lo que me dé esto, que me da el resultado total, va a ser 5. O sea que ya tengo g en 0 y g derivada en 0. Ya tengo 2 de los valores. Este y este. Ahora, vamos a ver la derivada segunda. La derivada segunda es derivar la derivada de la g. Entonces, acá es 4 por f', entonces es 4 por f' segunda. Y acá, como se me simplificó esto, me queda e a la menos 5 más 5 coseno de x, cuando lo derivo me da e a la menos 5 más 5 coseno de x por la derivada del exponente, que va a ser menos 5 coseno de x. Necesito la derivada segunda. Yo acá la calculé, vale 1, vamos a ver cómo la saqué. Yo tenía la derivada primera de la f, o sea, la derivada primera de la x era una f de x por e a la menos 5 más coseno de x. Entonces, cuando yo lo derivo, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, cuando hago la derivada del segundo, recuerden que como es un exponente, acá me está sobrando esto, acá está la derivada del sexto, como es la derivada de un exponente, acá la derivada de esta parte me da 5 coseno de x por el exponente. Entonces, pero de cualquier manera, como acá aparece el seno, y el seno de 0 es 0, todo este pedazo se me va. Entonces, la derivada segunda me queda 1. Bueno, entonces, reemplazando estos valores en cada uno de los términos del polinomio, o sea, ya sé que g de 0 es 4, g prima de 0 es 5, y g segunda de 0 es 4, lo reemplazo en el polinomio de Taylor. O sea, 4 sobre 0 es factorial, 5 sobre 1 es factorial por x, 4 sobre 2 factorial por x cuadrado. Y este sería el polinomio de Taylor, acá lo tienen ordenado. Este es el polinomio de Taylor de grado 2, de esa función extraña y rara que nos daban por ahí. Bueno, creo que esto es todo por ahora.